Realmente, ¿cómo puede quitarse el miedo de salir de esa piedra de granito? ¿Cómo se puede quitar el miedo de salir de esa piedra? Eso, yo creo que tú estás hablando del estado fetal. ¿Qué estás hablando del estado fetal? Porque hay ideas que se graban celularmente en el feto. Por ejemplo, hay personas que tienen ganas de morir y les va muy bien. Es porque en un momento dado, cuando estaban en el feto, los padres o la madre querían eliminarlo porque tenían problemas, porque eran económicos o emocionales, cualquier problema, eso queda en la memoria fetal. Entonces, cuando tú creces, más tarde, quieres morirte. Para obedecer, a pesar de que te han tratado muy bien, cuando ya naciste te trataron bien, para obedecer tienes estas depresiones. Ahora, si tú estás en el bloque de granito, digo, yo estoy en el vientre de mi madre. Si mi madre tiene miedo de parirme, porque tiene miedo de ser madre, o porque tiene miedo que el mundo te ataque, entonces tú vives con miedo de salir de tu casa, de salir de tu familia, tu sociedad y tu cultura. Tienes miedo porque vives como una niñita pequeña en estado fetal. Entonces, para lo cual, para salirse del bloque de granito, hay que crecer. Entonces, te doy tres consejos de psicomagia. Uno, estudia canto, por el canto revela los ovarios. Dos, ve a estudiar a un campo de tiro a manejar fusiles y pistolas. Aprende a manejar un arma para tener seguridad en ti misma y no tengas tanto miedo. Y tres, estudia la danza del vientre, para que tengas expresión sexual libre. ¡Gracias! Gracias.